Ya se sabe todo, amigos, ya estamos listos. El partido republicano de José Antonio Castro se alzó como el gran victorioso y el partido de la gente de Franco Maris, amigos, quedó en la inopia misma, amigos. Les voy a recordar las palabras de Franco Maris hace unos días atrás. Dijo, deberíamos estar sacando entre 5 a 7 candidatos y un total de entre 1.400.000 y 1.700.000 total de votos. Amigo, el partido de la gente no sacó ni uno, cero candidatos.